La bolsita no anda seca, siempre cargo de la buena Y también billete verde para que valga la pena Puede que el perro me ladre, no pasa de que me espante Alterado, siempre activo, el desastre igual a mi Sinónimo de grandeza, es mi nombre para ti Si rechina la carreta, es que le falta barniz Marihuana, me la paso, así yo quedo feliz Yo no le saco el trabajo, hasta me da risa a mi Relajado, siempre tranqui, que más se puede decir Y esto es Grupo Extinción, así nomás En una manzana verde, una pipa me aventé Bien llenita del ambiente, de motita cuchaniz Siempre me verán al mil, y que no pasen la mil Un buen shot acompañado, con un buen porrito Cuando me pongo atravesado, dominando bien la acción El que no carga zapatos, vale más que agarre amor La motita de receta, para mí es una chuleta No me duele la cabeza, y no me tiemblan las piernas Saquen, saquen, dijo Rito, enrollé en un cigarrito Extinción de Durango Así nomás Gracias por ver el video Gracias por ver el video